hola amigos bienvenido nuevamente al canal hoy quiero empezar rápidamente el vídeo porque quiero compartirles unos centros de mesa bien bonitos para que hagan para no solo para las mesas del comedor puede ser para una mesa de la entrada para la chimenea o para cualquier consola que tengas en tu casa así que vamos a comenzar para nuestro primer centro de mesa vamos a hacer un candelabro y voy a usar estos aros que son unos aros de bordar el más grande tiene la medida de 10 pulgadas que es aproximadamente 25 centímetros y medio y este otro es de 8 pulgadas lo que voy a hacer es poner uno enseguida del otro estos otros de color dorado era yo ya los tenía porque había hecho otra manualidad entonces me habían sobrado eso sí traten de que les quede bien derechito bien alineados para poder pegarlos porque vamos a usar el pegamento de madera el que yo tengo aquí es el gorila glue traten de usar un pegamento para madera bueno para que el trabajo quede bien hecho y no se te vaya a despegar apenas los tenía acomodados y alineados entonces tomé los otros dos aros que eran más pequeños y los pegué también con el pegamento de madera no peguen esto con silicón porque se les va a desbaratar y no les va a durar el trabajo así que pégalo con este pegamento de madera el gorila glue es muy bueno o si no también pueden usar otro de elmer para madera y ya le ponen algo pesadito encima y esperas al menos unas dos horas para seguir trabajando les quiero enseñar estos bloquecitos que son de madera en realidad es un jueguito de los niños de hacer torres y tumbarlas pero esto es súper útil para hacer todas estas manualidades yo siempre mantengo esto aquí en casa entonces lo que voy a hacer es pintarlos más o menos voy a pintar como unos 6 o 8 porque los vamos a necesitar inicialmente los iba a pintar de negro pero mejor decidí pintarlo de dorado y ya una vez que estaban secos los aros entonces los pinté de color dorado les di dos capas por cada lado estoy usando la pintura de rostoleon en color dorado metálico también voy a usar un pedazo de tabla entonces mi esposo me la va a cortar de 32 pulgadas y la voy a pintar esta así de color negro también con pintura en aerosol entonces ya una vez que estaba listo lo vamos a armar vamos a poner encima los aros y mi esposo le puso a tres de ellos les hizo un huequito y le puso un tornillo para que quede bien firme y fuerte la decoración ustedes pueden ya dejarlo así se ve bonito como una obra de arte si ustedes quieren ponerla en cualquier lado pero yo voy a seguir decorando la para que nos quede un candelabro entonces tomé los bloquecitos que había pintado y puse en los aros pequeños le puse el pegamento es seis mil y pegué dos bloquecitos uno con otro y lo puse ahí encima mira así solamente en otros aros pequeños ahora vamos a poner estos espejos redondos en los aros grandes le puse el seis mil y también le voy a poner a cada uno en la parte de las orillas donde los voy a pegar y también a los bloquecitos de los mismos que usé arriba entonces voy a ponerle ahí en el medio le puse el pegamento y encima puse bloquecito y le puse más pegamento encima para así poder poner el espejo mira como ya le da un toque súper elegante bien bonito traten de que le quede bien nivelado también le hizo eso al al del medio le puse su bloquecito el espejito y exactamente lo mismo al último estos son los aros más grandes eso sí tienes que esperar yo creo hasta el otro día para poder usarlo entonces después de un rato viene y le puse más seis mil a los bloques que había puesto en los aros pequeños porque allí también quiero ponerle unos espejos para así poder poner unas velas o poder poner algún jarrón alguna decoración para darle un toquecito todavía más delicado fino que quede bien hecho le tapé ahí el tornillo y lo pinté con pintura acrílica en color dorado a las dos aros pequeños donde se veía el tornillo estos tipos de piezas quedan tan lindos que no tienen ni necesidad de ponerles más cosas así sólo lo puedes lucir y ya vean qué hermoso y elegante quedó este centro de mesa para nuestros segundos en nuestro centro de mesa vamos a hacer un farol y también vamos a usar aquí de los mismos aros para bordar pero este es de seis pulgadas vamos a usar dos de estos los que de adentro y estos de afuera pero le voy a remover esta parte para que así los podamos usar también y no desperdiciar ninguna parte entonces esto lo separe los puse a un lado porque vamos a usar el pegamento de madera también de este la marca gorila y vamos a unir la separación del aro solamente le puse un poquito de pegamento y lo que vamos a hacer es ponerle un clip ahí en esa parte no te preocupes por los huequitos que tiene que eso no importa que queden así se lo hice a los dos mientras esto se pega voy a tomar los otros dos aros de y voy a ponerle pegamento en la parte de arriba para así poder pegar el otro encima y que me quede como un poquito más grueso esta parte que quede más ancho después voy a usar entonces estos palitos que son los palitos de bambú yo los corté de un tamaño más o menos larguito porque quería que me quedara grande y empecé a usar aquí sí la silicona caliente pero tú lo puedes hacer con el pegamento también este que estamos usando de gorila glue para madera de todas maneras me pareció más fácil con este otro y el arito que ya se había pegado que habíamos puesto el clip lo vamos a poner ahora lo volteé para poderlo pegar también con la silicona caliente y nos quedó más o menos así ahora le puse pegamento en esta parte que habíamos puesto doble aro para poner este círculo y esta va a ser como la base de nuestro farol ya una vez seco entonces lo voy a pintar con pintura de aerosol en color blanco pero lo pueden pintar también con pintura acrílica y una brochita yo hice dos de ellos uno más alto que el otro pero me parece que queda una decoración súper linda con una velita o si no también lo puedes usar como una jaula puedes poner un pajarito allí dentro o algunas ramas unas flores algo verde o si no algo más alegre ahora para primavera verano le pueden poner de estos tipos de ramas y enredado entre las separaciones y mira qué bonito se ve le pueden poner un pajarito allí Bueno amigos recuerden que aquí en el canal siempre compartimos manualidades, muchas ideas para decorar, así que no te pierdas los siguientes vídeos, de todas maneras aquí les voy a dejar al final varios vídeos de centros de mesa y decoraciones para tu hogar. No se te olvide visitarme también en mi otro canal Sandy y Fercho Vlogs. Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda compartirlo y regalarme un like. Chao, bendiciones a todos. ¡Gracias por ver el video!